Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues que te puedo decir, es muy satisfactorio, es lo que recompensa la parte triste o la parte pesada que puede tener una administración. En mi caso, encabezando el DIF, vemos situaciones que realmente te parten el alma, situaciones con niños que no lo puedes creer. Pero te desanima, te dan ganas de tirar la toalla porque en muchos casos es poco lo que se puede hacer. Pero cuando vemos que la gente está recibiendo el esfuerzo que se hace y el trabajo de calidad que se está haciendo. Y como respuesta, encontramos plazas llenas en los eventos. La avenida principal Morelos, igual llena de gente y de niños esperando a que pase el presidente y su comitiva y una servidora. Pues es súper importante y emocionante ver ese recibimiento de todos y el cariño que demuestran porque lo demuestran. NM Noticias, pioneros en la información.